¡Más caminando! ¡Más caminando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Morón! 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 ¡Pero así empujar! ¡Las empezamos! Aquí es su regalita de la mejorcita, ¿eh? Una y otra Otra, 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 otra No pidas a toda mi vida, no pidas a toda mi vida No pidas a toda mi piel, ole, ole, ole Olando ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios, que los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver Los ríos están turbios y no se puede ver ¡Gracias! ¡Sanmate! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avo su cola por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, ya, por favor, ya, los que ya reciben van saliendo Ya, los que ya reciben van saliendo ya ¡Ah, chiquelito ya, pones! ¡Suscríbete! ¡Ya, va desaliendo! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡No se mató! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Por favor! ¡No va a desprender! ¡No va a desprender! ¡Ya, más atrás! ¡Ya, loco!